Los vecinos de un pueblo de León sospechan que hay intereses inmobiliarios detrás de la declaración de ruina de sus casas. Dicen que no están tan mal como para derribarlas. Los vecinos creen que hay intereses sobre los terrenos que ocupan y por eso el ayuntamiento quiere echarlas abajo. Enseguida se lo vamos a contar. Esto es Extra Castilla y León. La inmensa mayoría, el 75% de las personas que cuidan a los mayores son también mayores. Para llevar bien su tarea necesitan descanso y apoyo. Una para el corazón, otra para el azúcar, luego la de la tensión. Es un lío tomar más de cinco pastillas al día, así que médicos y farmacéuticos tienen un plan para evitar despistes. Desde Canarias hasta Cádiz viajó uno de los coches más valiosos del mundo. En su interior, billetes pequeños que sumaban un millón de euros. La Guardia Civil lo investiga. Los árboles en flor son el espectáculo natural que nos brinda la estación más entretenida del año. La primavera empieza muy propia, jugando. Esta semana, frío. Inhabilitado un profesor por haber abusado presuntamente de unas alumnas. La Dirección Provincial de Educación de Valladolid ha expedientado ya al docente del Colegio de Villabrájima por supuestos abusos sexuales a cuatro alumnas de tres años. Es una medida cautelar hasta ver si los hechos son ciertos o no. El profesor lo niega y de momento está de baja y apartado de las clases. En las calles de Villabrájima no se habla de otra cosa. Cuatro vecinas del pueblo han denunciado al profesor de psicomotricidad del centro rural agrupado Villas de Esequillo, acusándolo de tocamientos y abusos sexuales a cuatro de sus alumnas con edades de tres años. Para ver si es verdad o no, la Dirección Provincial de Educación ha abierto una investigación. Se ha incoado un expediente disciplinario para un poco esclarecer todos los hechos. Y sobre las valoraciones realizadas se ha considerado necesaria la adopción como medida cautelar de la suspensión provisional del citado funcionario. La denuncia se presentó el 13 de marzo. Al día siguiente el profesor cogió una baja laboral y todavía sigue con ella. En el colegio ya se han producido reuniones para aclarar lo sucedido. De momento la versión de las denunciantes no coincide con la del profesor, pero hasta que no recupere el alta laboral no se podrá seguir con su testimonio. En el pueblo los vecinos no sospechaban nada. Esperan que la investigación lo aclare todo, pero le dan un voto de confianza al profesor. Sin embargo, en los pueblos que ha estado, la gente estaba encantadísima con él. Unos dicen que es mentira y otros que no lo sé. Dicen que sí las madres, que sí, qué sé yo. Yo he tenido dos nietas y nunca he visto nada y lleva muchos años el muchacho por aquí. Pero si quieren a una persona molerle a la vida, pues es muy fácil. Las cuatro niñas de tres años que presuntamente han sufrido los tocamientos van a la misma clase, pero el profesor tiene más alumnos en el centro, que llegan incluso hasta los 12 años. Los bomberos han recuperado esta mañana el cuerpo de un hombre ahogado en el río Pisuerga, en Valladolid. La policía no ha tardado en identificarlo porque llevaba encima la cartera con su documentación. Se trata de un vecino del barrio Vallisoletano de La Rondilla, de 63 años. Su cuerpo está en el Instituto Anatómico Forense, a la espera de saber qué es exactamente lo que ha ocurrido. Un vecino alertaba a la policía. Algo flotaba en el río Pisuerga a la altura del puente mayor y los bomberos no tardaban en rescatar el cuerpo. En un primer momento los agentes buscaron en los puentes cercanos. Era una primera posibilidad que alguna de las personas sin hogar que pasan allí la noche pudiera haber resbalado y caído al río. Pero el fallecido llevaba encima la cartera con toda la documentación. Según su DNI, se trata de un hombre de 63 años y vecino del barrio de La Rondilla, donde ha aparecido el cuerpo. En estos momentos el cadáver se encuentra en el Instituto Anatómico Forense. El juzgado de instrucción se ha hecho cargo del caso y de momento la policía solo confirma que no presentaba signos de violencia, aunque, por ahora, no descartan ninguna hipótesis. La zona donde ha aparecido el cuerpo es muy frecuentada por los vecinos como un lugar de paseo, por lo que podría tratarse de un accidente. Estaban destinados a ser héroes caninos, pero si no se pone un remedio podrían acabar sus días como cualquier otro perro. En el centro donde los cuidan ya no pueden atenderlos más porque los propietarios de los animales, los bomberos de Castilla y León, han dejado de pagar las cuotas. Deben ya 18.000 euros y el centro ahora se niega a seguir asumiendo más gastos. Desde hace casi cinco años, Tango y Mila viven en el centro canino de Fanicán. Y como ellos, otros seis perros pertenecientes al Jebocil, cuerpo especializado en operaciones de rescate, como las realizadas en Haití. Pero desde hace un año no llega el dinero para su mantenimiento. Nosotros cobramos nueve euros al día por guardería y a estos perros como vivían aquí se les cobra 110 euros al mes. El que lo ha necesitado se lo lleva al veterinario, se les baña de vez en cuando, se les saca dos veces al día a pasear, se les da de comer, se les desparasita. Y claro, la deuda y la perrera que ocupan crece día a día. Desde el Jebocil lamentan que esta situación haya trascendido al ámbito público. Aseguran que se trata de un retraso a la hora de recibir apoyo institucional y han garantizado su pago. Pero en Fanicán no se fían y por eso han puesto en marcha un proceso de demanda. Lo que más nos preocupa sobre todo, la deuda ya que da en manos de la justicia, es el bienestar de estos perros. Llevamos un año manteniéndoles nosotros y lo que pedimos es un acuerdo con Jebocil que nos ceda la custodia para poder encontrarles una familia a estos perros que no trabajan. El presidente del Jebocil, Paco Rivas, asegura que son perros de gran valor, especialmente entrenados, que no quiere ver convertidos en moneda de cambio. Pero las versiones son contradictorias. Si es verdad que perros que no se han entrenado nunca y ellos han dicho que esos perros no valían, pues que nos den la oportunidad de encontrarles una vida mejor. El destino de estos perros era ayudar a salvar vidas en situaciones de emergencia. Pero ahora es su vida la que espera una solución urgente. Medio centenar de casas se han convertido en la manzana de la discordia en Paradela de Muces, un pequeño pueblo de la provincia de León. El ayuntamiento considera que hay en peligro de que se caigan unas casas y por eso, antes de que ocurra un accidente, quiere demolerlas. Es la versión del consistorio, porque la de los vecinos es otra muy diferente. Ellos niegan que sus viviendas se encuentren en mal estado y denuncian un complot que esconde un proyecto de turismo rural. Enfrentamiento vecinal en Paradela de Muces, la pedanía del municipio de Priaranza, tiene un buen número de inmuebles en ruina. La inacción del consistorio llevó a algunos a pedir el amparo en el procurador del común. Este instó a la administración local a solventar el asunto y ahora el ayuntamiento toma las primeras medidas decretando un expediente de ruina y demolición para ocho construcciones. Los afectados señalan a los propietarios de la Casa de Turismo Rural como los instigadores. Tenemos unas cosas muy claras. Vamos, creemos que aquí hay especulación para turismo rural, que no estamos en contra del turismo rural. O sea, no vaya a creer la gente que es que estamos en contra del turismo rural. Para nada. Especulación que los señalados niegan. Aseguran que se trata única y exclusivamente de un problema de seguridad. Ahora es que todo el mundo, en este caso nosotros, queremos que les tiren las casas. No, señores, nosotros no queremos que les tiren las casas. Nosotros queremos que se hagan cargo de los inmuebles que tienen aquí. Una historia que se prolonga desde el año 2003 y que afecta la convivencia diaria. No queremos el mal para el pueblo. No queremos que la gente que haya el expolio del pueblo como se ha publicado. Para nada. O sea, lo que queremos es que la gente del pueblo venga al pueblo, admire su pueblo, porque nosotros lo admiramos, y lo vayan arreglando. Que no lo tengan abandonado, porque lo tienen realmente abandonado. La gente coge miedo. Y encima se traen a los notarios para que levanten actas y cosas así. Entonces están, pues un poco, metiéndole miedo a la gente en el cuerpo. Unas diferencias que no se sabe cuándo acabarán. Los afectados por la declaración de ruina de momento van a presentar alegaciones, porque quieren mantener sus casas en pie. Y en pie, por los pelos, están las casas de unos vecinos de Valladolid. Tienen grietas por todas partes. Por la cocina, la habitación, el baño. Cuando comenzaron a tener humedades y goteras, hicieron como cualquier otro inquilino. Avisar al casero para que arreglara el desaguisado. Pero según los vecinos, se han desentendido por completo de la situación. La propietaria es la Junta de Castilla y León. Y la respuesta, que no hay dinero. Hoy encontramos un agujero en la cocina del Bajo y otro en el cuarto de Contadores. Pero a lo largo de los años, las consecuencias del mal estado de tuberías y bajantes se han dado en casi todos los pisos. Los vecinos, inquilinos de la Junta, están indignados. De Navidad para acá me lo han tirado eso tres veces. Con atasque y atasque. Es lo peor, porque son aguas malas. En algunos momentos se han visto situaciones casi esperpénticas. Yo estaba en casa con un paraguas. Han acudido decenas de veces a la Junta, propietaria del edificio, para que se haga cargo de los arreglos. Y la respuesta siempre ha sido la misma. Que no hay dinero y que qué van a hacer ellos, que no hay dinero. Y si ellos no tienen dinero, tú dime a mí y nosotros, en una comunidad. La gente al paro, el que no nos trabaja, el que no jubiló, qué dinero tenemos nosotros en la comunidad. No podemos arreglarlo. Además de cambiar tuberías y bajantes, los vecinos piden que la Junta haga un seguro del edificio. El que tienen contratado para cada vivienda ya no cubre los desperfectos. Mi avería no se ha hecho cargo. Porque ya está muy mal, están pudridas, vamos a arreglar esta parte y mañana te va a salir en aquella otra parte. Se hacen cargo los seguros. ¿Por qué? Porque hay que cambiarlo y ponerlo por fuera. Y por fuera pues vale como cuatro mil y pico euros. Y eso yo no lo tengo. Advierten que si tienen que viajar hasta Valladolid para que sus peticiones sean tenidas en cuenta, no dudarán en hacerlo. Y los que van a tener que acostumbrarse a las obras por un largo periodo de tiempo son los turistas y vecinos de Salamanca. Dicen que para estar guapos hay que sufrir. La última gran intervención en la Catedral de Salamanca no pudo acometer las labores de restauración necesarias en el cuerpo superior de la Torre de Campanas. Una compleja estructura arquitectónica que ahora será consolidada y limpiada en una obra que tendrá casi un año de duración y que requerirá colocar un altísimo andamio. Será todo un espectáculo ciertamente el contemplar un andamio realmente gigantesco que desde la iglesia de San Martín se podrá ver al fondo un armazón de hierros que llega hasta la veleta. El Ayuntamiento de Salamanca financiará íntegramente esta obra con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Sin duda va a ser un gran reclamo turístico, un gran foco de atracción para la ciudad de Salamanca. Va a contribuir decididamente al turismo de la ciudad y eso va a suponer más generación de actividad económica y por tanto más empleo. La Comisión de Patrimonio ha aprobado ya la obra que ahora saldrá a concurso, por lo que los trabajos no comenzarán de inmediato. Eso sí, a su finalización permitirán disfrutar de una vista auténticamente única de la ciudad. Dos bailarinas de la Escuela de Danza de Burgos se ganan un merecido puesto en el Ballet Europeo de Londres. Enseguida se las presentamos. Pertenecen a una generación que considera casi un deber cuidar a sus padres en casa. La mayoría son mujeres, de ellas la mitad ha cumplido los 65 años. Ese es el perfil de la persona que cuida de sus mayores. No tienen fines de semana ni vacaciones y son al mismo tiempo enfermeras, cocineras, asistentes y sociólogas. Un trabajo poco reconocido que hoy hemos querido rescatar. Pilar tiene 72 años. Desde hace más de una década se turna con otras dos hermanas mayores que ella para cuidar de su madre, Sixta, de 105 años. Se dedica su aseo a las tareas domésticas y hasta labores de enfermería. Por la mañana, mira, tengo estas tres aquí organizadas, que son las que tengo que dar. Una de estas, otra de estas y otra de estas. Por la mediodía, el cintrón. De estas funciones tiene que estar pendiente las 24 horas del día. Es lo que peor es la sujeción esa, que tienes que tener cuidado porque es como un niño. Y de ello se da cuenta la propia Sixta. Las quito de ir a muchos sitios. Por ejemplo, cuando no soy yo va a jugar a la baraja o así. Actividades como esta es bueno que continúen en la rutina diaria. Más del 60% de los cuidadores ha reducido su tiempo de ocio para ocuparse del enfermo o asistido. Un error. Una hora o dos horas para dar un paseo, para tener una actividad, pues no sé, deporte. Bueno, quien dice deporte dice una actividad con amigas. Que le permita desconectar de ese entorno familiar en el que está tan centrada o tan centrado y poder cambiar un poco el chip. También deberían contar con una persona que les apoye. Mi marido también como está jubilado, pues algo me he echado una mano también. Para hacerme recaos o cosas que claro, ayudan mucho aunque no frijan. Esta ayuda es imprescindible según se va teniendo más años. Es entonces cuando el cuidador no profesional corre más riesgo de enfermar o padecer algún tipo de depresión. Aún así, para Pilar cuidar de su madre es una actividad reconfortante. Estás haciendo una labor buena, es obligación si quieres. La sensación eso de utilidad, la sensación de sentirse también imprescindible, de sentir que su vida está llena, que tiene un cometido, que tiene un objetivo. El caso de Pilar y de sus hermanas que con más de 70 años cuidan de su madre no es extraordinario. Según la red Centinela Sanitaria de la Junta de Castilla y León, el 75% de los cuidadores de ancianos de la comunidad son mujeres de más de 65 años. Y además de cariño, paciencia y dedicación, hay que tener mucha memoria si se cuida a personas mayores. No es fácil acordarse de tantísimas pastillas que deben tomar todos los días, para la tensión, para el colesterol, antes de comer, después una detrás de otra. El problema es que tanta cantidad tampoco tiene su efecto. El 30% de los tratamientos médicos no consiguen lo que se pretendía, algo que podría tener solución gracias a un novedoso programa de ayuda. Cuando en el botiquín las cajas de medicamentos se multiplican, la rutina de medicarse se complica. Le sucede con frecuencia a los pacientes polimedicados como Ignacio, que toman más de cinco medicinas diarias. Para evitar errores, médicos y farmacéuticos han puesto en marcha un programa. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal está? Acepta participar y días después visita a la enfermera. Lleva en esta bolsa todos los medicamentos que tiene en casa. Le voy a ir preguntando medicamentos. ¿Esto cómo se llama? ¿Qué es esto? Esto es hierro, hierro que he tomado durante dos meses. Que toméis los medicamentos a la hora que os toca, que no toméis un medicamento que pueda interaccionar con el otro. Una vez recibidas las primeras instrucciones... Le voy a dar una hoja para que lo tenga en casa escrito. Y luego también para que, si quiere, ir a la farmacia... Me ha parecido muy bien, porque es una forma de ayudar ya a los mayores, que ya vamos perdiendo muchas facultades... ...y todo lo que se hace bien a los demás, pues es una cosa buena. Después del centro de salud, a la farmacia que tenga este logo. Allí Ignacio entregará su hoja de medicación. Veo que el médico le manda la hoja de medicación y está usted adscrito al programa ADCON. Informar sobre el uso adecuado de los mismos, sobre la conservación del medicamento por parte del paciente en su domicilio. Incluso también en identificar aquellas pautas de conducta que puedan influir negativamente en la correcta utilización. Colocarán esta pegatina en cada caja que le ayudará a recordar cuando debe tomar cada medicina. Este programa ya está puesto en marcha en todos los centros de salud de la comunidad. En las farmacias se irá haciendo a lo largo de este año 2012. Se van a beneficiar de él 175.000 castellanos y leoneses, supone el 7% de la población. La mayoría de ellos son mayores de 65 años y a veces falla la memoria. Así que cuando todas las cajas parecen iguales, los profesionales sanitarios resuelven las dudas. Por el hospital antes o después pasamos todos. Desde los más mayores hasta los peluches de los más pequeños. Hoy hemos estado en una especie de mundo al revés, donde los médicos serán los niños y los pacientes sus muñecos, con los que duermen todos los días. Hemos estado en un lugar donde los más pequeños pierden el miedo a estos señores de blanco. Por un día ellos tienen que curar a sus más fieles compañeros. Hay pacientes con heridas superficiales y otros que van a necesitar algo más de tiempo para recuperarse. Yo he traído para que los cuiden los médicos. Durante la sesión, los niños se convierten en los doctores de sus ositos de peluche y, tutelados por estudiantes de medicina, redactan una historia clínica con los síntomas del enfermo. Desde los oídos. Mucha fiebre. Se le ha roto un brazo. Se ha caído de un muro. Como en toda consulta, lo primero es hacer una exploración y, si es necesario, se visten de cirujanos y operan a los pacientes en mesas de quirófano adaptadas para la ocasión. Está siendo una operación muy dura, muy dura, muy dura. Se nos va a morir, a que sea así. Que no, hombre, que no. Venga, pónsela. Corre. Además de ser una clase práctica para perder el miedo al médico, durante la actividad los niños reciben nociones básicas de alimentación, vacunación e higiene dental para inculcarles hábitos saludables desde la infancia. Hemos localizado el té más famoso del mundo, el más caro, unos 24 euros el kilo. Se fabrica en China y, además de ser el más costoso, es uno de los más peculiares y escatológicos. ¿Quieren saber a qué sabe el té más sabroso del mundo? La mayoría de la gente les tiene por unos seres graciosos y hasta adorables. De hecho, suelen ser las estrellas más aclamadas por los niños en los zoológicos. Aprovechando su tirón, un empresario chino ha visto en ellos una idea de negocio tan escatológica como exclusiva. Si dan tanto postina a las exhibiciones de animales, ¿por qué no hacer lo mismo con el té? No es que exprima a los pandas para fabricar la bebida, sino que se le ocurrió usar sus excrementos para abonar las plantas. Los pandas no tienen una buena capacidad digestiva ni de absorción. Según comen, producen heces. Son como máquinas constantes de fertilizante orgánico. De este modo, las heces tienen un alto contenido en bambú, la comida favorita de los pandas, que luego le dará un sabor especial al té. Absorben menos del 30% de los nutrientes de la comida, lo que significa que el 70% se queda en las heces. Su elaboración es completamente natural y orgánica. Vestido de esta guisa se acerca cada día a una reserva de pandas en Sichuan, en China. Recoge el estiércol manualmente y después lo echa sobre sus plantaciones, de las que extrae el té siguiendo los preceptos tradicionales chinos. Esta fabricación artesanal y lo original del método convierten al té de panda en el más caro del mundo, a unos 24 euros el kilo. Y muchos más económicos, menos mal, son los vinos de nuestra tierra, que se presentan como cada año en la Feria del Vino de Ávila, que este año cambia de fechas. Será en abril. La decimoquinta edición de la Feria del Vino y de los Productos de la Tierra concederá su máxima distinción a Lucio, abulense de la localidad de Serranillos. Recibirá la insignia de oro durante el transcurso de los días 17 y 18 de abril en la primera celebración de este evento bajo la marca Evoca, que va a unar enología, gastronomía y turismo. De esta forma vamos a poder tener a una serie de expositores nuevos, a una serie de gente relacionada con el mundo del turismo, nueva, pero sin olvidar el fin, el origen de todo este recorrido. La Asociación de Sumilleres Abulense espera recibir unos 300 vinos del país y de fuera. De ellos saldrá el mejor caldo de esta edición, que tendrá presencia en los restaurantes de la ciudad. Lo elegirán sumilleres de toda la comunidad y de la zona centro en una cata a ciegas dirigida por José Antonio Fernández Escudero. Toda esta programación vendrá reforzada por el tercer concurso de fotografía. Haremos luego un jurado de gente profesional y demás y se elegirá la mejor fotografía. Se expondrá aquí en el palacio durante dos días con todas las demás y también tiene un premio de 300 euros. La entrada al recinto del Lienzo Norte tendrá un precio de 2 euros y dará la posibilidad de participar en sorteos de noches de hotel y charlas especializadas. Y un buen vino podría ir acompañando a una buena carne, cosa que no harán los protagonistas de esta impactante imagen. Ha sucedido este mediodía en Barcelona. Este grupo de activistas ha querido conmemorar así el Día Mundial sin Carne. Se han plastificado de forma literal. Dentro de bandejas de plástico al vacío. También han escenificado el dolor que sufren los animales en el matadero. Lo han hecho arrojándose un líquido parecido a la sangre. Laura Fernández y Ana Pinedo todavía no han terminado sus estudios de danza, pero ya tienen un contrato firmado para actuar con el Ballet Europeo de Londres este verano. Dos alumnas de la Escuela de Danza de Burgos dispuestas a dar un salto a la fama. Desde niñas sueñan con pisar los escenarios profesionalmente y por fin podrán hacerlo interpretando dos obras de Ballet clásico, La Cenicienta y La Bella Durmiente. En menos de 15 días cogerán un avión con destino a Londres para unirse al European Ballet. Allí tenemos tres semanas de ensayo. Según llegamos, las tres primeras son para preparar lo que van a ser la gira. Y luego del 27 de abril hasta el 4 de junio es cuando empieza la gira, que ahí ya es todo actuaciones en distintas ciudades de Reino Unido y por Irlanda y así. Satisfechas por sumar esta experiencia a su currículum y contentas por hacerlo juntas. Ambas se han presentado a varias audiciones y comenzarán su carrera profesional de la mano. En un principio nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible para que ya nos vean, porque esto es muy importante en este mundo, que nos vean, porque es como decía antes Ana, muchas veces sin experiencia ya ni siquiera te quieren ver. Entonces es como un poco meter la cabeza ya en la compañía y que puedan conocerte como bailarina, como bailas, tu personalidad y a partir de ahí trabajar como lo estamos haciendo hasta ahora para seguir evolucionando y para que vean que hemos hecho buen trabajo. A sus 22 años pueden presumir de haber alcanzado su sueño y ven más cerca la posibilidad de dedicarse a la danza de forma profesional. Una fortuna en el interior de un coche. En Cádiz la Guardia Civil se ha quedado estupefacta al encontrarla. No se imaginaban que había tantísimo dinero dentro. Un millón de euros en billetes de 20 y 50. Les ha resultado tan raro que no han dudado en comunicar al conductor que el vehículo quedaba incautado y el dinero a disposición de la Comisión de Blanqueo de Capitales. Ahora este hombre de las palmas de Gran Canarias y de 34 años tendrá que demostrar de dónde venía ese dinero fraccionado que transportaba. Nos encontramos con que eran billetes, ¿no? Era una gran cantidad de billetes que una vez que se retiró y se vio la cantidad que llevaba bueno, pues superaba en mucho la cantidad permitida por ley, ¿no? Para el máximo permitido por la ley está en 100.000 euros. En este caso esta persona llevaba un millón 2.330 euros. Sus flores han sido inspiración para muchísimos artistas. Están en esta época del año por cualquier rincón y son un clásico cuando llega la primavera. Los almendros y sus flores ofrecen un precioso paisaje estos días, pero además en la zona fronteriza entre Salamanca y Portugal se explotan industrialmente. Allí se localiza la única empresa de almendras de la comunidad. El almendro es un árbol típicamente mediterráneo que sin embargo está presente en Castilla y León. En Las Arribes marca el paisaje más próximo al duro con la espectacular floración en la que se encuentran las variedades más tardías. Las tempranas ya están cuajando la almendra bajo la amenaza de alguna helada. Eso y la sequía son las sombras para la cosecha. Deberíamos tener una cosecha decente, pero no necesitamos que llueva, un poquito también, porque hasta que se recogen en septiembre, pues el verano es largo y si no tienen humedad, pues las pasan mal. Diego Vacas es hoy la única empresa de recolección y tratamiento de almendras en Castilla y León. En su planta en Bilvestre recoge, clasifica y separa la cáscara, una industria que procesa anualmente mil toneladas de almendras. Antes casi todas eran de Las Arribes, pero hoy tienen que venir de Portugal. Esa es la pena de la zona, pero bueno, yo en Portugal se produce en esta zona, detrás de los montes, que es donde la hay, pues un año bueno puede haber siete o ocho millones de kilos, entonces sí hay almendras suficientes ahora en Portugal. De hecho yo si no hubiera visto que se abría Portugal, pues hubiera tenido que cerrar. De Las Arribes apenas salen ya 300 de las 50.000 toneladas de almendras de España, segundo productor mundial por detrás de los Estados Unidos. El almendro es paisaje, pero también es testigo de cómo la despoblación y el abandono del campo va relegando cada vez más este cultivo. Desde hoy estamos en primavera, una época del año en la que vamos a vivir 92 días y 18 horas más. Este año llega con el paraguas debajo del brazo y menos mal, tendríamos que decir. Con las primeras imágenes de la primavera nosotros nos vamos. Luego el informativo. Adiós. Parece el mundo al revés. Han pasado ocho horas desde el comienzo oficial de la primavera y al contrario de lo que anuncian los escaparates, la imagen es esta. Hace un frío que pela hoy. Pues yo he vuelto a sacar la ropa de invierno. Bueno, no la había guardado, como ve, guantes, bufanda... O sea que no me he puesto nada de primavera. Que está loco el tiempo, sí, que esto no es normal. Ni el calor que hemos tenido, ni el frío que tenemos ahora. De una semana a otra los termómetros han descendido 10 grados de temperatura. Nos ponemos los guantes y un buen abrigo, por lo menos hasta el jueves. Si el invierno se despedía con buen tiempo, la primavera nos da la bienvenida con temperaturas heladoras, como los 6 grados bajo cero que han sufrido los habitantes de León y Zamora. Ahora apetece más un chocolate con churros. Estrenamos una estación que trae de cabeza a los meteorólogos. La primavera presenta más inestabilidad que las demás estaciones porque, por ejemplo, hay mucho aire frío en las capas más altas de la atmósfera y el calor que hace ahora, que ya podemos notar, pues hace que haya mucha inestabilidad y que se formen más nubes de tormenta. Sí que existen realmente parámetros para predecirles, pero lo hace más complicado que en otras estaciones. A pesar del frío, el viento y la nieve, el sol se ha dejado ver en prácticamente toda la comunidad, excepto en puntos de Soria y Burgos. Aún así, su luz está más presente. Cada día podemos aprovechar exactamente tres minutos más de sol. Y hoy coinciden en duración día y noche. En el Ecuador lo que hará es que dure lo mismo el día y la noche. Aquí también lo vamos a notar, muy parecido, aunque no acabará de siendo de la misma manera, si será un poquito más largo, por ejemplo, el día que la noche. La primavera es una estación inestable también para nuestro estado de ánimo. Las farmacias lo notan. Con la escena primavera los días son más largos, la gente está más cansada, y entonces vienen mucho pidiendo vitaminas o algo que le estimule un poquito. Primavera significa primer verdor, aunque este año la escasez de lluvia se lo está poniendo difícil al campo. De Lisboa. De Lisboa. De Lisboa. De Lisboa. De Lisboa.